Hoy cumplimos tres meses de haber asumido el escuelo al trono ZAPLA. La verdad que fueron tres meses con cosas importantes que encontramos. Asumimos la responsabilidad junto a todo lo de la comisión directiva, justamente elegida por los socios, y nos comprometimos con mucho trabajo, que es lo que estamos haciendo. Encontramos un club muy endeudado, cosa que algo sabíamos, el cual para poder participar en el torneo federal A-2016, tuvimos que pagar algunas deudas en el Consejo Federal, deudas como del jugador Juan Cartelo, de 117 mil pesos, el jugador Carlos Rodríguez, de 47 mil pesos, el jugador Mariano Guigo, de 54 mil pesos, el jugador Cristian Ruiz, de 30 mil pesos, y aporte sindical de obra social, 78 mil pesos, el cual dado en total de 326 mil pesos. También encontramos algunos juicios, como el del señor Diego Aquino, el cual ya había tenido en su momento un arreglo con la comisión anterior de 10 mil pesos en cuatro cuotas de 2 mil 500, lo cual le pagaron una sola cuota y después no le pagaron más. Pudimos hablar con el jugador Diego Aquino, es jugador de Sapla, y llegamos a un acuerdo de también pagarle tres, cuatro cuotas, al cual ya le pagamos una cuota, así que vamos a tratar de saldar, que es importante para el club. También el señor Jorge Barrios, que fue jugador de Sapla, nos hizo una demanda por 10 mil pesos, lo cual todavía tenemos que hablar con él, a ver si llega a un acuerdo. Y también el señor Soberón, nos llegó hace un mes, también una demanda por 35 mil pesos, que nos está pidiendo por falta de pago del 2012-2013 y otro periodo más que estuvo acá. Después tenemos una deuda de 1.175.000, que es de AFIP, es de aportes patronales y de seguridad social. En el Consejo Federal tenemos una deuda de 178.242, porque no se pagó ninguna cuota el torneo del 2015, que se le paga una cuota fija al Consejo Federal. La deuda de la línea jujeña, por pases del 2015 y aportes mensuales que pagan cada club, es de 70 mil pesos, también está la deuda. Ahí figura el error de 59.323, no es así, es 70 mil pesos. Después tenemos esta deuda desconocíamos con el restaurante que está en el casino, en la parte de Cancha de Golf, de 92 mil pesos, que es del señor Aarón. Aarón Soria, que nos estaba llamando porque quiere cobrar la deuda, desconocíamos. Con el Hotel Zambla también hay una deuda de 65 mil pesos, lo cual llegamos a un arreglo. Entendieron esta gente que el club no tiene plata, entonces llegamos a un arreglo de ponerle la propaganda en la camiseta para saldar esa deuda. Y los jugadores del año pasado se les debe aproximadamente 537 mil 60 pesos. Se les debe a los jugadores que algunos se fueron, algunos nos llaman a ver cuándo les vamos a pagar la deuda, y otros que siguen jugando. Y bueno, después hay gente que se encontró recibo que se les debe, gente que son muy ayudados del club. Hay acá con la señora Zenobia del comedor, que aparentemente hizo un préstamo para que viaje el club al trono Zambla, del cual no tenemos documentación, es de 26 mil pesos. Después tenemos al señor Moisés Alarcón, figura 1.410, lo cual él me dijo que era 6.500, lo cual no sabemos realmente si cuál es la deuda. Después figura el doctor Pedro Guzmán, con 1.340 pesos, no hay documentación que lo respalde. Anaí Martínez, 2.500, el mismo no hay documentación. El señor Carlos Ticera también figura de 46.532, pero había en el libro de acta que nosotros llevamos fiscalía, porque se acabaron las hojas para que nos hagan un libro nuevo, que nos pongan los sellos. Recuerdo que figuraba 80.000 pesos el señor Ticera, figuraba el señor Eduardo Herrera, algo de 30.000 pesos, y el señor Padilla, algo de 13.000 pesos. Que esto no está notado acá porque los chicos por ahí no se acuerdan. Tenemos al señor Rafael Cruz, 5.140, que tampoco no hay documentación, son cosas que ellos dejaron notadas. En los tres meses de gestión que nosotros tuvimos, hemos puesto mucho sacrificio, hemos trabajado todos los días, incansablemente, yo creo que la gente del club no va a decir otra cosa. Hemos tratado de solucionar de los pequeños hasta los más grandes problemas que hay. Hoy estamos a punto de inaugurar un comité médico donde va a haber un cardiólogo, un deportólogo, un quinesiólogo, que va a ser el bien para el club, tanto para los chicos como para la primera del federal, que es importante que se le hagan las pruebas muchas veces. Vienen jugadores que no sabemos el estado que están, y juegan y al tiempo se lesionan. Entonces acá, para eso hemos formado el comité deportólogo este, para que los jugadores sepan que acá van a tener que venir en buenas condiciones para jugar el sábado. Y bueno, después hemos formado la subcomisión de fútbol, lo cual hemos reorganizado todas las escuelitas, porque cuando vinimos para nosotros, cada uno tenía su quinta, y nadie quería ceder. Entonces hemos hablado con cada uno y están entendiendo el mensaje, el mensaje que queremos transmitirle. Queremos lo mejor para el club, para eso vinimos, para sanear las deudas y mejorar esto, porque hemos encontrado un club muy desgastado, muy poco profesional. Por ahí capaz que sí, nos faltaría experiencia, pero estamos trabajando, y después respecto al balance del 2015, le vamos a pedir a la gente de la gestión anterior que vengan y lo hagan ellos, porque nosotros no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque no nos corresponde, porque en el 2015 hubo muchas cosas en el club, y le vamos a pedir que vengan y vamos a poner a alguien a la par para que lo acompañe y saquen los papeles, y no lo vamos a hacer.